¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Son las 5 y 55 de la mañana de este lunes 8 de abril, comenzando la semana con mucha información en 24 horas en la comunidad. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué tal, Valde? Amigos, muy buenos días, siempre un gusto acompañarlos. Empezamos una nueva semana con nuestros equipos periodísticos, como siempre, en exteriores, listos para empezar con la información. Justamente ustedes los ven en pantalla. Por un lado, Ricardo Alcibar nos va a informar desde la avenida Francisco de Orellana. Mientras que Alex Vargas está en la avenida Felipe Peso, en el norte de Guayaquil, donde ha ocurrido un accidente de tránsito vaya aparatoso. Correcto, y vamos a arrancar con Ricardo Alcibar y su avance. Ricardo, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Valde y televidentes, así es. Este fin de semana la Policía Nacional pudo contrarrestar el accionar de varios delincuentes que intentaban secuestrar a un ciudadano, justamente en el área de mayor movimiento comercial y empresarial acá en la avenida Francisco de Orellana. Esto resultó en un cruce de balas y la detención de al menos cinco delincuentes. En pocos minutos les llevamos más detalles. Estaremos pendientes. Ricardo, en pocos minutos más contigo. Ahora, de inmediato, con Alex Vargas desde la avenida Felipe Peso, en el norte de la ciudad. Compañero, tu avance, por favor. Qué gusto, buenos días, compañeros, amables televidentes. Por supuesto, aquí estamos, en un punto del norte de la ciudad de Guayaquil, la Felipe Peso, entre la urbanización Mirador del Norte y, por supuesto, el complejo del centro educativo San José de Azalle. Aquí es donde muchos dicen la vía considerada también como la montaña rusa. Además del accidente registrado el fin de semana, tenemos también videos que se los daremos a conocer de ciudadanos que respetan las señales, andan en contravía y es utilizada por estos conductores de motos para hacer competencias. Ya tendremos detalles con respecto a esta situación que, por supuesto, requiere atención por parte de las autoridades de tránsito. Un verdadero peligro, sin duda. Ya estaremos con ustedes, compañeros, en pocos minutos más. Son las 5 de la mañana con 57 minutos. Arrancamos. Contamos que tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, los funcionarios de la embajada de dicho país y sus familiares abandonaron Ecuador este domingo. Además, la embajada mexicana en Ecuador permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. La mañana de este domingo, 18 miembros diplomáticos mexicanos y sus familias que residían en el Ecuador abandonaron el país en un vuelo comercial tras la disposición de su presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tras el rompimiento de relaciones diplomáticas dispuso a la salida inmediata de sus funcionarios del país. Estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en Ecuador junto con sus familias. Posterior a ello, tras su llegada a Ciudad de México pasadas las 11 de la mañana, la embajadora de México en Ecuador, declarada persona non grata en días pasados, se dirigió a los medios y afirmó que México no juzga a sus asilados. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. Así también el encargado de la embajada mexicana en Ecuador, Roberto Canseco, se refirió a las medidas que tomara su país. El gobierno de México ha decidido llevar el caso a las instancias internacionales, a las instancias judiciales internacionales. Pero también otro anuncio de López Obrador implica el cierre indefinido de su embajada en Ecuador y la suspensión de servicios consulares, lo que impide que los ecuatorianos tramiten sus visas mexicanas y realicen otros trámites. En cuanto a los más de 1.600 mexicanos que viven en el Ecuador, la Secretaría de Relaciones Exteriores de dicho país, en un comunicado puso una serie de contactos en caso de emergencia y los refirió a las embajadas de México que funcionan en países vecinos como Colombia, Chile y Perú. De tal forma que la comunidad mexicana y empresarial que radica en Ecuador podrá seguir recibiendo asistencia a través del sistema de registro para personas mexicanas en el exterior, el CIRME. Mientras tanto, la Dirección de Aviación Civil del Ecuador negó que exista una prohibición de vuelos para que ingresen o salgan del país con destino a México. En las últimas 48 horas, la comunidad internacional ha expresado su repudio a la decisión tomada por el gobierno de Daniel Novoa. de ingresar ilegalmente a la Embajada Mexicana ubicada en Quito. El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, Chet Donovan, convocó a sesión extraordinaria el martes 9 de abril por petición de la Misión Permanente del Ecuador, con el propósito de abordar las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo. La tensión entre México y Ecuador por la captura del ex vicepresidente Jorge Glass También generó que organizaciones internacionales, como la Unión Europea y la ONU, condenaran el hecho. Joseph Borrell, jefe de Política Exterior de la Unión Europea, explicó que se trata de un claro incumplimiento de la Convención de Viena de 1961. Y Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dijo estar alarmado por la entrada de las fuerzas de seguridad a la embajada. Añadió que la violabilidad registrada pone en riesgo el avance de cooperación entre estados. Asimismo, países como Estados Unidos, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Cuba, Bolivia, Venezuela y Brasil, condenaron el hecho. Se habla de una violación y un acto intolerable. Aunque varios también llamaron a ambas naciones a superar este conflicto con diálogo y respetando las normas internacionales, entre ellos Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica y Panamá. A la par de cenas de mexicanos se manifestaron el sábado frente a la embajada de Ecuador en la Ciudad de México, exigiendo respeto por su país. Y en La Roca, la cárcel de máxima seguridad que tiene el país, están recluidos desde líderes de bandas terroristas hasta exfuncionarios y exjueces. Y actualmente también el exvicepresidente Jorge Glass. Diseñada para personas de alta peligrosidad. Con la llegada del exvicepresidente Jorge Glass, este centro penitenciario ya tiene 51 internos. La lista va desde terroristas, exfuncionarios, jueces y familiares de mandatarios. Jorge Glass al interior de las instalaciones penitenciarias fue sometido a una valoración médica. En imágenes emitidas por el gobierno se aprecia su ingreso a la cárcel. Con grilletes en las manos. Y guiado del brazo por un policía. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI, esta cárcel es la más segura del país y la única donde cada preso tiene una celda propia con monitoreo por cámaras. En esta cárcel se encuentra Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura que fue trasladado el sábado 30 de marzo desde la cárcel 4 de Quito. Aquí también está Carlos Sangulo, alias Invisible, señalado como autor mediato del asesinato a Fernando Villavicencio. También forma parte de los residentes de ese centro carcelario, el exasambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes. También se encuentra el hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, Francisco Barreto Abad, investigado por tráfico de influencias. Carlos Mantilla, alias Choclo, cabecilla de la organización delictiva Los Lagartos. Pese a que las autoridades señalan que las instalaciones de esta cárcel son 100% seguras, en septiembre de 2023, en el techo del centro carcelario, con la ayuda de un dron dejaron un artefacto explosivo, cuya detonación controlada causó graves daños. Tanto que ni el prófugo de la justicia, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la estructura terrorista Los Choneros, quería estar en esta cárcel. La defensa del ex vicepresidente Jorge Glass presentó una acción de avias corpus para salir de la cárcel de máxima seguridad. El proceso ingresó en la madrugada de este 7 de abril. Recayó en la sala del juez Edgar Osvaldo Ojeda, de la unidad especializada de garantías penitenciarias de Guayaquil. Le contamos ahora que el ex vicepresidente Jorge Glass arrastra casos pendientes con la justicia ecuatoriana. Es, Glass tiene dos sentencias en firme por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos. Además, sobre él pesa una orden de prisión preventiva en el caso de reconstrucción de Manaví. Una vez más, el ex vicepresidente de la República de Rafael Correa y Lenín Moreno vuelve a prisión. Llega el ex vicepresidente Jorge Glass al centro de privación Libertad Zonal número 8. Desde la mañana de este sábado 6 de abril es uno más de los internos de la cárcel La Roca. Glass tiene dos sentencias en firme por corrupción. La primera se dio en 2019. Ahí entonces la justicia lo condenó por asociación ilícita en el caso Odebrecht y fue sentenciado a seis años de prisión. La segunda por el caso Sobornos 2012-2016. Ahí fue condenado a ocho años de cárcel por cohecho agravado. Pero una jueza de Pichincha acogió el pedido de unificación de pena solicitado por la defensa del ex vicepresidente. Así que Glass debía permanecer en prisión por ocho años. Glass cumplía esa pena en libertad por efectos de unas medidas cautelares otorgadas en el 2022 por el juez de Santo Domingo de Los Áchilas Emerson Curipayo. Quien por cierto está procesado y preso por el caso Metástasis relacionado con delincuencia organizada. En diciembre de 2023 la justicia le negó la prelibertad a Glass. Por lo tanto, él debía volver a prisión pues solamente había cumplido con cinco años y dos meses de prisión. Además, a inicios de 2024 Glass recibió una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manaví. El ex vicepresidente es investigado por posible peculado por sus intervenciones como ex vicepresidente y expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo. Un juez dictó prisión preventiva, la cual no pudo ejecutarse porque Glass ya estaba refugiado en la Embajada de México en Quito. El nombre de Jorge Glass también aparece en los casos Metástasis y Purga. Son las seis de la mañana con seis minutos, amigos, arrancando la nueva jornada y es momento de revisar el pronóstico del tiempo y también verificar y ver esta imagen que nos brinda nosotros 24 horas. Y cómo amanece el norte de Guayaquil. Esta es la avenida Francisco de Orellana, zona bastante comercial, el edificio World Trade Center también a esta hora de la mañana. Cielo nublado, luminarias todavía encendidas, no termina de aclarar, pero será cuestión nada más de minutos para que pase esto. Y vamos a ver la temperatura también en la pantalla, 26 grados centígrados la temperatura mínima y 30 grados centígrados la temperatura máxima. Pero vamos a revisar qué pasará durante todo este día lunes. Vamos a ver la continuación, el pronóstico del tiempo, pero por horarios. Vamos a ver que de 8 a 11 de la mañana tendremos un cielo despejado y 30 grados centígrados en temperatura durante este lapso. Luego de eso, de 12 del día a 6 de la tarde, toda la tarde entonces, parcialmente nublado el cielo y la temperatura, como ya es algo habitual, bastante alta, 32 grados centígrados bajo la sombra. Asúmenle la humedad, será mucho mayor la sensación térmica durante este periodo. Y luego de eso, de 7 a 9 de la noche, no se esperarían lluvias, esperemos que se mantenga así, cielo nublado y 29 grados centígrados en temperatura. Son las 6 de la mañana con 10 minutos, amigos, seguimos con más de que 24 horas y les contamos con el fin del estado de excepción, que es a partir del día de hoy. El presidente Daniel Lobo, a través del decreto ejecutivo 218, reconoce la persistencia de un conflicto armado interno, por lo que dispuso a que policías y militares continúen en las calles realizando operativos. El nuevo decreto ordena el despliegue de las Fuerzas Armadas en el interior del país. El objetivo es que se ejecuten operaciones militares para prevenir y erradicar la actividad de grupos armados organizados. Además, dispone que la policía y las Fuerzas Armadas continúen con el despliegue operacional y táctico requerido para neutralizar los ataques armados, amenazas o riesgos orquestados por el crimen organizado, grupos armados organizados o terroristas. El presidente de la República también ordena que se realice la coordinación necesaria para establecer una programación presupuestaria plurianual respecto a la seguridad interna, sistemas de inteligencia estratégica y de contrainteligencia, entre otros. Y les contamos ahora que más de una docena de muertes violentas se registraron este fin de semana en la zona 8 que comprende a Guayaquil, Lurán y San Borondón. En uno de los casos asesinaron a un comerciante frente a su familia en el norte de Guayaquil. La noche del viernes 5 de abril, frente a familiares, fue asesinado un comerciante en el sector de Puente Lucía. El reporte policial indica que la víctima estaba a punto de cerrar su negocio, cuando de pronto aparecen sujetos a bordo de una moto, disparándole por varias ocasiones. Mientras que tan solo un par de semanas desturó la aparente tranquilidad a los habitantes de las calles 38 y Bolivia, en el suroeste del puerto principal. Pues este fin de semana volvieron a escuchar disparos de los criminales que acabaron con la vida de la acompañante de un guardia de seguridad. Aquí se alborotan los criminales. El muchacho salía de aquí y lamentablemente después se escucharon los disparos. ¿Cuántos? Golpe de seis disparos, más o menos. Todo empezó porque un guardia de seguridad de una discoteca ubicada en esta localidad, les negó el ingreso a una pareja porque no tenían cédula. Se fueron, pero en aproximadamente 15 minutos regresó un hombre disparando contra las personas que se encontraban en el exterior, dejando malherido al custodio y asesinando a su acompañante. Otros hechos violentos que dejaron heridos se registraron en el sector de Nueva Prosperina y sur de Guayaquil. Hasta el cierre de este reportaje se contabilizan 13 muertes violentas durante el fin de semana. Seis de la mañana, 13 minutos y en menos de 24 horas la policía capturó a cinco sujetos implicados en el intento de secuestro a un empresario la tarde del pasado sábado en el norte de Guayaquil. Sí, Ricardo El Cibar está en la avenida Francisco de Orellana con todos los detalles. Adelante compañero. ¿Qué tal, Carlos? Valeria y televidentes. Así es, importante resultado ha tenido la Policía Judicial y Policía Nacional en torno a este caso que ocurrió durante la tarde del sábado. Vamos a hacer un paneo para que entiendan los televidentes y también los compañeros del estudio lo que ocurrió en este punto. En el sector más comercial, de mayor movimiento comercial, un fin de semana, un sábado justamente acá en la avenida Francisco de Orellana, donde hay alto flujo de vehículos acá en el norte de la ciudad de Guayaquil, delincuentes utilizando vehículos similares a los de la Policía Nacional, emprendieron un falso operativo justamente donde estamos parados en este momento. Afortunadamente, muy cerca estaban miembros de la Policía Judicial realizando varias labores investigativas. Y al escuchar y al evidenciar este tipo de operativos donde se veían carros que sí, eran similares a la de la Policía Nacional, pero tampoco iguales, decidieron ver qué sucedía, constatar lo que ocurría y evidenciaron cómo estos delincuentes intentaron secuestrar a una persona. Esto resultó en un intercambio de disparos entre los uniformados y los secuestradores vestidos como falsos policías. Afortunadamente, en medio de este intercambio de disparos, el blanco de este secuestro fue liberado y la Policía Nacional procedió con varias inteligencias en diferentes sectores de Guayaquil, al igual que en el Cantón Durán, dando con la detención de cinco personas. Ante lo que ha sido este despliegue de la Policía Nacional para poder dar con la captura de estos delincuentes, nuestra compañera Catalina García nos ha preparado un reportaje. Veamos. Son parte de una peligrosa estructura delictiva dedicada al secuestro y extorsión en Guayaquil. Para cometer estos delitos, se disfrazaban de policías y agentes de tránsito, fingiendo operativos en diferentes zonas de la urbe porteña. Tienen antecedentes policiales por secuestro y por delincuencia organizada, dos de ellos. Su última víctima, un empresario que se salvó de ser secuestrado la tarde del sábado 6 de abril. El ciudadano circulaba en su vehículo por la avenida Francisco Orellana y Naín Isaías, cuando fue sorprendido por esta banda criminal que a la fuerza intentaron llevárselo. Un grupo de infractores de la ley, utilizando un pseudooperativo policial, utilizando una motocicleta de las mismas que utilizamos en la Policía Nacional, trató de parar la marcha del ciudadano que se dirigía a hacer sus tareas normales. Y también acompañado de varios vehículos de alta gama, uno de ellos cumplía la función de cerrar el paso. Intentaron en otro vehículo embarcarle, en un Toyota Fortuner. A la fuerza trataban de plagiarlo. Tras cuatro allanamientos ejecutados por agentes de la Policía Nacional, en el Cantón Durán, en el Sur, Esteros y Pascuales, en el puerto principal, los atraparon. Cada uno de estos sujetos cumplían roles y funciones diferentes. Para ejecutar los secuestros hablaban por medio de radios de comunicación. Y justamente de esta forma se comunicaban estos delincuentes que aparentaban ser policías. Entendamos la situación de cómo ocurrió. Fue el sábado, en horas de la tarde, donde las familias salen a hacer las compras en los centros comerciales que se encuentran a lo largo de la avenida Francisco de Orellana. Donde aún hay empresas que están saliendo su personal que trabajan hasta aproximadamente 3, 4 de la tarde. A plena luz del día y con alto flujo vehicular, estos delincuentes ponen un dispositivo de aparente operativo de la Policía Nacional en este punto. Esperan al blanco justamente de este secuestro. Lo intentan secuestrar, pero afortunadamente la Policía Judicial estaba con su personal desplegado en los alrededores de la avenida Francisco de Orellana. Acá ya hicimos la toma. Hay edificios residenciales. Hay edificios de empresas. También instituciones bancarias. Estamos junto al gobierno sonar, en realidad. Estamos a menos de 50 metros de ese punto exactamente. Y estos delincuentes realmente no han visto nada. Importante labor que ha desplegado la Policía Nacional. Deteniendo a los delincuentes identificados como Jesús Alexander, de 21 años. Cristian Josué N., de 22 años. Juan Pablo N., de 28 años. César Enrique F., de 37 años. Y John Francisco C., de 37 años. Estos son los cinco detenidos. Dos de ellos presentan antecedentes penales por delincuencia organizada y también por el delito de secuestro. Sin dudas, la detención de estos individuos dará con el paradero de más miembros de esta agrupación delictiva. Que incluso tenían motos similares a las de la Policía Nacional. Con la que hacían falsos operativos en las calles. Parando vehículos, parando carros. Y en este caso pudieron ser detenidos en medio del delito flagrante. Mientras intentaban secuestrar a una persona. Carlos Valery, son las 6 con 18 de la mañana. Ustedes tienen más en estudio. Muy buenos días. Reconocer sin duda esta importante acción valiente de la Policía Nacional. Pero también no dejar de comentar lo sucedido. El nivel de osadía de estos criminales es tremendo. Porque no se trata de un falso operativo montado en una carretera, en una vía de tercer orden. Sino en plena avenida Francisco Orellana. Ahí estos señores han salido vestidos como policías. Simulando estar en medio de un operativo para capturar a su víctima. Lograron, entendemos, detenerlo, subirlo a un vehículo. La Policía Nacional interceptó estos vehículos e intercambió tiros con estos criminales. Liberando a la víctima y deteniéndolos. ¿Cuál es el mensaje que ellos tenían? Seguramente si hacemos este falso operativo en la calle nadie nos va a detener. Afortunadamente si habían miembros de la Policía Nacional que se percataron de esto y actuaron. De lo contrario otro hubiera sido el cantar. Entonces es importante aquello. Y también al estar en un delito flagrante. También por supuesto la otra parte es en el sistema judicial. ¿Qué pasará o qué pasó con la audiencia de formulación de cargos de esas cinco personas? Dos con antecedentes ya por delincuencia organizada y también por secuestro. Entonces es importante también aquello. Es una banda muy bien estructurada. Bien lo decía Ricardo y Catalina en sus reportes. Hablaban por radio. Ellos tenían todo bien planificado y cuadrado. Con vehículos muy parecidos a los de la Policía Nacional. Motos muy parecidas a la de la Policía Nacional. Uniformes parecidos también a la institución. Entonces a estar muy atentos a los otros miembros que también puedan pertenecer a esta banda. Cada vez que suceden este tipo de casos. La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad a identificar cuando se trata de un operativo real y cuando no. Dentro de las características importantes que suelen dar en este tipo de casos es que los uniformados están plenamente identificados. Hay más de un patrullero en la vía siempre con balizas prendidas. Tienen conos en la vía y a veces suelen estar acompañados de agentes de tránsito. Y en esta ocasión por ejemplo de militares. Así que habrá que estar con los sentidos bien puestos para poder identificar y no ser víctima de estos criminales. Y ya vemos que están dispuestos a hacer este tipo de cosas en plena vía pública. En una zona muy concurrida del norte de Guayaquil. Enhorabuena a la Policía Nacional ha actuado. Esperemos que se entienda el mensaje para estos criminales. Seis de la mañana con 20 minutos. Y les contamos que la policía señala que el carro negro utilizado por delincuentes captados por cámaras de seguridad en el viaducto de la Prosperina es un vehículo plaqueado. Los uniformados aseguran estar tras la pista de esta banda delictiva que mantiene en su sobra los conductores que circulan por el norte de la ciudad. Este grupo delictivo fue captado por una cámara de seguridad que se encontraba en el interior de un automotor. Donde la víctima del asalto alcanzó a registrar estas imágenes. Del momento en que tres delincuentes se bajan de este carro negro. De placas GTH-9945. Que según los registros le pertenece a un ciudadano de nombres Félix Alberto Zambrano García. Los agentes de inteligencia de la Policía Nacional hasta el momento indican que se trataría de un carro plaqueado. Están tras la pista de estos sujetos para ponerlos a órdenes de las autoridades. Sin embargo señalan que hasta el momento la víctima no ha denunciado formalmente este asalto. En los últimos días en redes sociales han circulado videos de la denominada banda del carro negro. Donde violentamente los ocupantes han cometido atracos. Sobre todo en este punto de la ciudad. La zona del viaducto de la Prosperina en el norte de Guayaquil. Y dando espacio para en caso de que se te cruce alguien a avanzar. Porque no puedes apegarte mucho. Hay que estar atento y con el cambio en la marcha para cualquier cosa eventualidad darle. Y respetar las señales de tránsito o dejarse robar son las dos opciones que tienen los conductores. La mayoría elige la primera. Todo lugar está peligroso. Y más esta zona que es bien peligrosa. Es más, ya saben cómo operan estos grupos delictivos. Unas te pasan eso que limpian vidrio. Otras también se pasan las personas que te ponen unas cosas ahí que a las bravas te la quieren hacer que las compres. Y otros que te ponen a pedirte plata que te tocan ambos lados los vidrios y todo. La noche es peor decirlo. En el recorrido que realizó 24 horas pudimos observar que las juntas de dilatación en el puente del viaducto de la Prosperina. Están rotas y otras sueltas. Esta estructura que conecta la avenida Flavio Alfaro Delgado con la Juantan Camarengo. Está en deterioro constante. Lo que facilita el accionar delictivo ya que los conductores pocas maniobras pueden hacer para evitar ser alcanzados por los delincuentes. Es de terror ver efectivamente cómo este auto negro para en dos ocasiones en plena vía en horas de la tarde. 1 y 45 de la tarde si no me equivoco fue ese video que fue captado por este vehículo que lo tenía colocado en su automotor. Y claro, entender qué pasa con estos sujetos y cómo no son bloqueados en ningún momento por autoridades. Ahí también ponemos la pregunta qué pasa con las cámaras que están alrededor. Porque esto es muy cerca también de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. En la avenida Juantan Camarengo. De ahí también en el viaducto. Más adelante ya llegando la viadable. Es realmente de terror las imágenes. Andar con muchísimo cuidado. Usted ve que estos señores no tienen ningún problema en detener su vehículo en pleno paso elevado. No les importa que hay otros vehículos a los lados. No les importa que es una zona concurrida, a plena luz del día. Es muy extraño por decirlo menos. Y habrá que lucurar porque es todo lo que podemos hacer. Estas personas están, entendemos, identificadas. Pero no detenidas, siguen libres. De cuáles eran sus verdaderas intenciones, ¿no? Porque se bajan de a tres, cruzando un vehículo sin armas de fuego, pero con gorras. Como simulando una pelea típica de Guayaquil entre dos conductores que tuvieron algún tipo de percance, ¿no? Pero ¿cuáles eran realmente las intenciones reales de estos sujetos? Pues habrá que averiguarlo. Ojalá la Policía Nacional pueda hacer los trabajos de inteligencia pertinentes. Porque sí llama poderosamente la atención, que incluso lo intentan en dos ocasiones. Seis de la mañana con 24 minutos. Les contamos ahora que dos peligrosos integrantes de la estructura terrorista, los tiguerones, fueron capturados en el norte de Guayaquil. En la vivienda donde se escondían, la policía halló, además de fusiles robados, un altar nuevamente a la Santa Muerte. Los identificados por la Policía Nacional como integrantes de la estructura terrorista tiguerones circulaban con tres fusiles AK-47 de uso militar que fueron robados a las Fuerzas Armadas en 2022. Fueron atrapados la madrugada del sábado en el sector de Mucholote 1, en una vivienda en la que incluso tenían el ritual mexicano de actividades criminales, un altar a la Santa Muerte. Se tenía la información que en ese lugar lo utilizaban como lugar de cautiverio para retener a las personas mientras hacían las extorsiones mediante llamadas telefónicas o mensajes usando las redes sociales para extorsionar a los familiares. Aquí la lista de locales que pagan hasta 500 dólares por vacunas al mes. En la cual constaban registros de valores económicos, eran de las denominadas vacunas a los que ellos extorsionaban. Solo en una semana este grupo delictivo logra recopilar 8 mil dólares producto de sus actividades ilícitas. En poder de ellos además los agentes hallaron cerca de mil cartuchos y un alimentador especial con la capacidad de alojar más de 50 municiones. Estos operativos forman parte del plan de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión y Secuestro FICE que tiene la finalidad de disminuir estos delitos. Momento de una pausa amigos, para el volver, atención, un caimán fue capturado por los moradores de la quinta etapa del recreo en Durán. Además delincuentes colocaron un artefacto explosivo en una ferretería en el norte de Guayaquil. En minutos le damos todos los detalles. Y también varios conductores cometen infracciones de tránsito en la bajada de la urbanización Mirador del Norte. Este fin de semana ocurrió uno bastante aparatoso. Y tenemos a Alex Vargas en este punto. No sé, más información al respecto. Adelante compañero. Sí, qué tal, qué gusto. Buenos días, pues este día me estaban conversando los guardias de este sector de la urbanización que la han considerado como la rodada del terror, porque además de los accidentes de tránsito vienen conductores de motos a realizar competencias para ver quién se arriesga más y expone su vida. Algo que debe de ser de mucha atención por parte de las autoridades de tránsito en este sector del norte de Guayaquil. Ya presentaremos videos y, por supuesto, lo ocurrido del fin de semana. Siga con nosotros. Seis de la mañana, 28 minutos. Amigos, estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, un caimán fue capturado por los moradores de la quinta etapa del recreo en Durán. Sí, ante esto los habitantes piden al municipio que se realice la limpieza de los canales para evitar que esos animales aparezcan. La tarde del sábado 6 de abril, un caimán fue encontrado en una zanja por los moradores del sector Cerro Redondo en el recreo quinta etapa de Durán. Ante el asombro y temor por este reptil, un grupo de personas decidieron atraparlo para evitar algún accidente. Mi esposo fue que iba saliendo de aquí. Él iba para la casa y encontró en el camino ese caimán. Entonces, él cogió y llamó a los chicos que están aquí, que ustedes lo ven, y ahí entre todos lo cogieron. Primera vez, sí. Primera vez que sucede esto aquí. Cuando yo llegué, ya los muchachos lo tenían rodeado al animal y ahí entre todos lo cogimos y lo amarramos. Y ya, pues ahí lo teníamos ahí para que lo iban a rescatar. Una vez que este reptil estaba capturado, los moradores procedieron a comunicarse con el ECU 911 para que agentes especializados lleguen a este sitio y sea retirado. Rápidamente se activó el protocolo. Avanzamos para el tema de un protocolo de manipulación y contención. Al especímen se lo procede a cegar para que no se estrese. De igual forma, de aquí se lo va a trasladar a un lugar seguro para él, para que se pueda desenvolver. Ante estos eventos, personal de la Policía Nacional hace un recordatorio a la ciudadanía para evitar algún accidente. También a la ciudadanía dar la respectiva recomendación para que en cuanto vea este tipo de fauna silvestre que por favor inmediatamente se comunique con el 911 para que envíen a la policía especializada en estos casos. Las personas que viven en este sector hacen un llamado al municipio para que se realice la limpieza de la vegetación que se encuentre en el sitio y evitar que otras especies se encuentren cerca de sus casas. Es de la mañana con 30 minutos y les contamos. Los conductores si respetan el límite de velocidad y circulan en contravía en la bajada de la organización Mirador del Norte. Estamos hablando de la calle Felipe Peso. Este fin de semana un ciudadano se accidentó y causó daños materiales en el sitio. Alex Vargas está activamente en este lugar y nos cuenta detalles. Adelante Alex, buen día. Sí, qué tal. Buenos días, buenos días. Un saludo especial para todas aquellas personas, al menos en este sector del Mirador del Norte. Pájaro Azul, también Jardines de Esperanza, quienes pasan por aquí nos saludan muy bien el que estemos dando este reporte tras lo ocurrido el fin de semana. Fuerte accidente de una camioneta doble cabina donde iba una pareja. Por favor, producción, rueden imágenes aquí de lo ocurrido este domingo en horas de la madrugada de una pareja. Desde luego venían por la avenida Felipe Peso bajando por la Jorge Wagner en la parte de arriba donde es Jardines de Esperanza. Y noten el irrespeto al límite de velocidad. Cómo es que, al parecer, donde se puede apreciar, trata de bajar, reducir el límite de velocidad, pero ya pierde el control del vehículo hasta impactarse con un poste de alumbrado público. Y noten las consecuencias. Según los guardias de seguridad, al ingreso de esta urbanización mencionan que se acercaron para brindarle ayuda, atención a esta pareja. Y desde luego llamaron inmediatamente al EQ911, donde, por supuesto, están gravemente heridos hasta coordinar acciones y llegue paramédicos del cuerpo de bomberos y trasladarlos hasta una casa de salud. Pero esto no ha sido todo. Mencionan de que aquí los accidentes son a diario. Pero, ¿qué pasó con esta pareja? ¿Por qué no respetar el límite de velocidad en lo que respecta a la bajada de la Jorge Wagner hasta la Guillermo Cubillo a lo largo de la Felipe Peso, acá en este sector del norte de Guayaquil? Accidente de tránsito donde los ciudadanos aquí nos dicen, no es el único. Ya está Felipe Peso, se va a quedar sin postes en vista de que hay muchos conductores que no respetan el límite de velocidad y arriesgan, exponen su vida aprovechando de que esto tiene desniveles y, al menos, jugar con la adrenalina y poner en riesgo su vida. Con respecto a este tema, hay una nota. Veamos. Este es el momento exacto en el que una camioneta descendía por la avenida Felipe Peso a exceso de velocidad en el norte de Guayaquil, lo que provocó que pierda el control. Se estrelle junto con un poste que está en el sitio y el vehículo quede destruido, despertando nuevamente la preocupación de los moradores que viven en los alrededores de este sector, donde indican que esto ya es costumbre. Todos los días tenemos incidentes y accidentes por el exceso de velocidad. Hay que mencionar también que la iluminación en este lugar está deficiente, no tenemos todas las lámparas en buen estado. Pero la situación no queda solamente aquí. También existe la imprudencia de algunos conductores que cruzan la vía de un lado a otro y circulan en contravía para ingresar a una urbanización que queda en esta avenida. Allí entran carros y motocicletas en contravía que producen accidentes con los moradores que salen de la urbanización Mirador del Norte. En el transcurso de las horas de la mañana del domingo 7 de abril, se procedió a retirar el poste de alumbrado público que había sido afectado. Sin embargo, en el lugar todavía quedaban restos de la camioneta que sufrió el accidente. Así es. Noten ustedes cómo la ciudadanía en este sector de la Miradora del Norte y desde luego quienes viven en otros puntos, como es la Alboraz, esta etapa y en vista de quienes toman esta vía como ruta de salida para salir a la Juanta en Camarengo. Pero noten ustedes, por favor, producción, también ruédenme imágenes de un conductor de taxi. Quienes vienen por la Guillermo Cubillo para no avanzar hasta la Jorge Wagner, miren ustedes, se vienen en contravía para no avanzar tanto la subida hasta las Arias de Esperanza y no respetan el límite de velocidad. Aquí hacen y deshacen y ven la manera de cometer infracciones de tránsito y como se veía de este conductor de taxi amarillo, profesional del volante del Gremio Amarillo, por favor, donde deberían poner el respectivo ejemplo para ingresar a esta urbanización Mirador del Norte. Qué terrible y a su vez saber de los otros accidentes que se han presentado y agradecemos a producción por rodarnos imágenes con respecto a lo que ocurre en este sector del norte de la ciudad de Guayaquil. Tener muy presente que no solamente los accidentes del fin de semana, donde esta camioneta doble cabina se accidentó y el poste cayó encima y los conductores, bueno, el conductor y la acompañante están en una casa de salud. Noten los otros accidentes. Ah, miren, veíamos que se impacta contra un poste y desde luego, ¿a qué se debe? No respetan el límite de velocidad. Los que van bajando, por favor, vayan frenando el que sabe manejar. Muchos de ustedes, amables televidentes, ir frenando con máquina, frenando a máquina para de esta manera no dejar en neutro y avanzar a gran velocidad donde terminan exponiendo sus vidas. Y como mencionaba aquí el señor de la garita, mencionan de que aquí la han denominado también estos irrespetuosos conductores de motos, estos muchachos que no solamente los jueves en horas de la noche, sino en el día. Esta es la rodada del terror y lo suben a las redes sociales los conductores de motos porque quieren vivir la adrenalina mientras aceleran a ver hasta dónde se eleva la moto y quién logra controlarla y llegar abajo sin problema alguno. Ese es el que gana el premio y la admiración de los demás. Noten lo que ocurre en este sector de la Felipe Peso. Desde la Jorge Wagner, que es la parte alta, en lo que ya se conecta con las Jardines de Esperanzas y la cooperativa Pájaro Azul, y la parte baja, la Guillermo Cubillo, en lo que es ya la Alborada y varios centros comerciales que por supuesto se conectan con la Juan Tanca Marengo. Miren por ejemplo el conductor de esta volquete. Va frenando a máquina, es un vehículo pesado, pesado, pero sí se requiere, al menos en lo que estábamos viendo. Al fondo, mi estimado Soto, miren ustedes, ahí está de 50 kilómetros, ¿verdad? Si logra enfocarlo ahí, ustedes logran también ver, compañeros amables televidentes. Eso no es respetado aquí. No es respetado, al menos en el tiempo que permanecemos y estamos informando, van a gran velocidad. Entonces, ardua tarea para personal de ATM, para un operativo en este sector, tanto en la parte alta como en la parte baja, operativos y las sanciones respectivas para quienes no están respetando. Y ahí veíamos también, sé que en este momento ya cambió la toma mi compañero Soto, el que han movido un muro jersey, han movido un muro jersey y aquí hacen un giro en U prohibido. Y dejan una marca, y ese muro jersey es de cemento, compañeros, y hacen un giro en U. Como estamos aquí, ya no lo están haciendo y avanzan hasta la Guillermo Cubillo, desde luego hasta el semáforo para tener el retorno y, desde luego, avanzar hasta las Jardines de Esperanza. Hay que ponerla en su lugar debido, porque si están los muros jersey y la señal de tránsito de prohibido girar en U, eso es lo que, por supuesto, debe ser respetado. Entonces, señores del ATM, trabajo para esta semana y, desde luego, para lo que se tendrá que dar para evitar más accidentes de tránsito, porque siendo esto una vía de sube y baja, o como le han estado llamando estos irrespetuosos conductores de motos, como la rodada del terror, sube y baja y le meten más acelerador para sentir la adrenalina sin pensar que ponen en riesgo sus vidas y la de los demás en este sector de la Mirador del Norte, avenida Felipe Peso. Y nos conversaba también, compañeros, amables televidentes, el señor de la Garita, que un conductor, al no respetar, venía bajando desde la... Jorge Wagner se impacta con el señor que venía saliendo de esta urbanización. Es otro accidente. Estaba viendo si nos proporciona el video, pero nos quería dar a conocer lo terrible que es para todas aquellas personas y las familias que salen de aquí para, de esta manera, ya salir a su lugar de trabajo y dirigirse a otros puntos de las actividades diarias como ciudadano. Miren, por ejemplo, aquí el de este KIA. Va bajando, límite de velocidad, los 50, bien respetado. Esperemos que sea eso siempre. No porque están las cámaras de 24 horas, pero eso es lo ideal, que no pongamos nuestras vidas ni las de las demás personas en estos puntos de la ciudad de Guayaquil. Entonces, ya queda en nosotros, compañeros, el saber de que evitemos más accidentes. Nos decían aquí que este punto de la Felipe Peso se va a quedar sin postes de alumbrado en vista del irrespeto. Miren la cantidad de motos que vienen circulando. Van prácticamente apoderándose de los tres carriles y no el que es indicado para todo conductor de moto. Miren ustedes, ¿quiénes van respetando el límite de velocidad de los 50? Bueno, ya ven las cámaras. Estoy seguro, compañeros, que lo hacen es para no ser captados y grabados mientras están cometiendo la infracción de tránsito aquí en la avenida Felipe Peso y en lo que respecta a la bajada de la Jorge Wagner hasta la Guillermo Cubillo. Compañeros, dejamos en imágenes para que ustedes también noten lo que se lleva a cabo en este punto del norte de Guayaquil. Alex, un verdadero peligro sin duda no solo por la vía, sino también por los conductores que al no conocer o al no tomar sus precauciones han ocurrido todos estos accidentes de tránsito, por lo menos una decena. Y vemos cómo va pasando en este loop varias de las imágenes de estos accidentes de tránsito que han sido captados por cámaras de seguridad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Llamada a los conductores a bajar la velocidad. Esto parece, lamentablemente, pues una pista de carreras. Deben, las motocicletas que pasaban una tras otra a exceso de velocidad. Dios mío, gracias a Dios no hemos hablado de víctimas mortales, no que yo recuerde, pero si esto continúa de esta manera, que no les sorprenda. A ver, varios de estos vehículos inclusive han terminado en el cerramiento de las casas ahí en Mirador del Norte. Lastimosamente, señores, la actitud de los ciudadanos nos encamina a que la autoridad tome alguna medida. A nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Porque esto se soluciona, ¿sí sabe cómo, no? Con un radar. Usted pone un radar ahí y baja abruptamente la velocidad tope y empieza a sancionar y ya va a ver cómo los vehículos bajan despacio. Pero, nuevamente, no se trata de eso. ¿Por qué siempre tenemos que esperar a que llegue la sanción para poder rectificar en algún tipo de conducta que es perjudicial para la comunidad? Hay que bajar la velocidad. Es una cuesta empinada con muchas lomas. Conocida como la montaña rusa, la resbaladera. Sí, porque, en efecto, son pocas las colinas en la ciudad que tienen esta inclinación y que son vías principales y vías rápidas. Pero, mire usted la cantidad de accidentes que existen. O sea, ¿qué estamos esperando? Que sea horas de la mañana, que alguien salga con niños, que salga un grupo de ciclistas y haya una desgracia. Rectifiquemos lo que está ocurriendo. Por favor, no esperemos a que se tomen medidas, a que hayan sanciones, a que haya que pagar una multa cuantiosa, ¿no? Ahora que recuerdo, sí hubo una víctima mortal, una señora. Pero del lado contrario fue esa. Del lado contrario. Subiendo, del lado de la calle, fue un bus urbano, que sí, lastimosamente, la atropelló contra el muro de este colegio, ¿no? Pero del lado del frente, la cantidad bárbara de accidentes de tránsito con daños materiales a alguien público, ¿alguno de ellos habrá respondido por el daño a algún poste de alumbrado público? Yo lo dudo mucho, porque en este país, perdón, en esta ciudad, que es la ciudad de los accidentes de tránsito... Todo queda ahí. Todo queda ahí. Queda el poste caído, la baranda virada y demás. Nuevamente, rectifiquemos. No esperemos que ocurra una desgracia, no esperemos que llegue una medida dura de parte de la TM y que lleguen las sanciones, porque ahí sí no nos va a gustar. Esta vía permite que muchos evacúen de forma rápida desde la vía San Felipe, Juan Montalgo, vía Daule, hacia la Francisco de Orellana. Ahí es bastante, bastante utilizada. Por favor, pise un poco más el freno y hágale caso a Alex Vargas, que es cierto, hay que bajar con un cambio menos para que el vehículo no vaya tan rápido y tampoco se le vayan ofrendas en ocasión de un accidente de tránsito. Muchísima atención con esto. Gracias a Alex por su reporte desde la avenida Felipe Peso, esto en el norte de Guayaquil. Y ahora en otro tema, les contamos que nuevamente los vacunadores atacan en el sector Los Rosales, también en el norte de Guayaquil. Esta vez dejaron un artefacto explosivo en una ferretería cuyo propietario se niega a pagar la vacuna. En el lugar, ocho negocios cerraron sus puertas por temor a estos grupos criminales. Es el cuarto ataque con explosivos de vacunadores en lo que va del año, que se registra en el sector de Los Rosales, norte de Guayaquil. A eso de las cinco y media, seis de la mañana, han estado unos señores en la parte de al frente y ellos han visto como dos motorizados se han bajado y han tirado ese artefacto que nadie sabía qué era, pensando que iba a explotar en ese rato. Gracias a Dios no se hizo. La mañana del domingo, el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional realizó la detonación controlada. De un artefacto explosivo que dejaron en una ferretería que se niega a pagarles a estas bandas criminales. Estos señores en la ferretería ya los estaban extorsionando, les habían mandado mensajes mediante papeles y todo, pero como no se habían apersonado, no pasó nada. Como aquí hay una alarma comunitaria, siempre se suena. La madrugada del 8 de enero, un minimarket de esta zona también fue atentado. Los dueños de locales temen por las constantes amenazas de vacunadores que piden hasta 3 mil dólares por mes. Y los negocios aquí no van para eso. Sin embargo, ¿quién con ellos? A muchos les ha tocado cerrar sus negocios. Aquí en la principal cerraron como 8. Zapaterías, teléfonos, talleres de moto, locales de comida. Siempre han estado amenazando, incluso robando en grupos de 4 o 5 motos. No es la primera vez que pasa. Mientras que los moradores siguen atemorizados por esta situación. Todos estamos asustados aquí en el sector. No sabemos qué va a pasar, qué va a acontecer, qué tipo de represalias vayan a pasar. Y lo que hacemos es pedirle ayuda a las autoridades para que le den seguimiento al caso. Tanta fuerza han tomado estas bandas criminales en esta zona de Guayaquil que mientras realizábamos esta cobertura, sujetos a bordo de motos en actitud sospechosa, fotografiaban a todos los equipos periodísticos. La Policía Nacional reporta que del 1 de enero al 6 de abril en la zona 8, han detenido 85 sujetos dedicados a la extorsión y a 124 por secuestro extorsivo. Le contamos ahora que varios integrantes de una banda delictiva fueron captados por cámaras de seguridad disparando en una casa ubicada en Lasva, Malvinas, en el sur de Guayaquil. La policía menciona que las imágenes ocurrieron el día 4 de abril, sin embargo, los habitantes de la vivienda no han denunciado y se niegan a proporcionar datos a la policía. De hecho, se trata de una disputa entre miembros de dos estructuras terroristas, según han informado preliminarmente de las autoridades. Regresamos para contarles que este domingo 7 de abril se realizó un simulacro de cara al referéndum y consulta popular 2024. Este ejercicio se ejecutó en simultáneo en las 24 provincias del país. A nivel nacional, por parte del Consejo Nacional Electoral CNE, realizó un simulacro de referéndum y consulta popular previo a las votaciones. Guayaquil contó con la presencia del vicepresidente del CNE, Enrique Pita, donde brindó más detalles de cuál era el objetivo de este evento. El evento que hemos llevado adelante en todo el país pone a prueba todo nuestro sistema informático, desde el escaneo de actas, incluso la instalación de las juntas receptoras de votos, y todo el sistema de transmisión de la información de estas, para efecto de poder ir mirando que nuestros sistemas informáticos estén operativos, en funcionamiento, y por supuesto blindados respecto a cualquier contingencia. Este evento también contó con miembros de las Fuerzas Armadas, donde hicieron una demostración de los controles que se realizaría con personas que traten de alterar el orden público. Por otro lado, se dieron detalles sobre un incremento de electores, y la mesa de atención preferente. Se ha hecho un incremento por parte de electores en aproximadamente 45 mil personas nuevas en los padrones, que significó aumentar dos recintos más electorales. La mesa de atención preferente se ubica en lugares estratégicos a la entrada de los colegios, pueda venir hacia ellos y tomarles el voto y guardarles un sobre y ser tabulado al final en cada una de las juntas. En el simulagro participaron alrededor de 12 mil 100 personas de instituciones como Fuerzas Armadas, funcionarios, electorales, entre otros. Esta actividad fue monitoreada en todas sus fases por la mesa de seguridad a escala nacional. Y vamos ahora a revisar el pronóstico del tiempo y también seguir monitoreando cómo se encuentra el norte de la ciudad. Esta es la avenida Francisco Orellana, una imagen bastante linda que nos viene en nuestro 24 horas ya de fondo con la ciudad de Kennedy y demás organizaciones que están cerca aquí del norte de Guayaquil. Y vemos el movimiento que hay sobre todo en el carril que se dirige hacia la zona del centro. Cielos nublados con lo que nos mantenemos desde el arranque de esta jornada y la temperatura está en pantalla. 26 grados centígrados es la mínima y continuamos con 30 grados centígrados en la temperatura máxima. Pero qué pasará durante toda la jornada vamos a revisar a continuación el pronóstico del tiempo pero por horarios. Vamos a ver que de 8 a 11 de la mañana lo que se espera es que comienza a despejarse el cielo y tengamos una temperatura bordando los 30 grados centígrados. Luego de eso ya para la tarde de 12 del día a 6 de la tarde un cielo parcialmente nublado es lo que tendremos y una temperatura elevada de 32 grados centígrados bajo la sombra. Bastante calor durante este periodo. Y de 7 a 9 de la noche un cielo nublado es lo que se espera y 29 grados centígrados en cuanto a la temperatura. Pero qué pasa con el tránsito. Vamos a revisarlo a continuación en el mapa las principales vías de Guayaquil en este caso en el norte la avenida Juan Tancamarengo que a diario presenta esta novedad sobre todo en el sentido que dirige hacia el centro de la urbe que es justo ese cuello de botella que se forma a la altura de lo que se está construyendo este paso elevado. Esto ya es algo habitual a esta hora de la mañana en hora pico sin duda todos los días. Vamos a ver qué pasa en el mapa no hay mayores novedades veía también usted el automadrón que nos mostraba la avenida Francisco Borellana sin tráfico solamente un movimiento importante de buses urbanos y vehículos livianos que iban circulando sobre todo hacia el centro de la ciudad. De ahí avenida Plaza Dañín tampoco parece presentar ningún tipo de inconveniente si hay novedades por ejemplo en la Pedro Menéndez Gilbert pero sobre todo a la altura de este contraflujo que se forma para quienes deseen avanzar hacia la avenida Machala así que atención con aquello pero no hay nada grave a esta hora de la mañana sino sencillamente el movimiento habitual a esta hora en ese punto de la ciudad. Vamos con trayectos también para que usted calcule el tiempo que le tomarán llegar de un punto al otro. Si usted está en el sur a la altura del Guasmo y quiere dirigirse a la bahía en el centro de la ciudad le tomará 16 minutos sin llegar y el tráfico se encuentra fluido en ese trayecto provechalo entonces. Y si usted está en el norte a la altura de la iglesia de la Alborada y quiere dirigirse en cambio a la avenida Plaza Dañín y Francisco Orellana donde se encuentra el centro comercial San Marino le tomará nada más que 11 minutos sin llegar y también el tráfico se encuentra fluido. Le contamos ahora que en el sur de Ecuador en la provincia del Oro se encuentra el cantón Saruma este lugar ofrece a los visitantes desde gastronomía exquisita hasta sitios turísticos increíbles un equipo de 24 horas visitó este cantón ubicado en la parte alta de la provincia del Oro El cantón Saruma en la provincia de El Oro está envuelta por un paisaje de montañas casas coloniales gastronomía y mucho más decidimos ponernos en los zapatos de un turista para conocer más de esta ciudad y arrancamos por la gastronomía conociendo el famoso tigrillo de Saruma que desde que llegamos nos mencionaron que es un plato típico que sí o sí tenemos que probar El tigrillo es nuestro plato típico es de nuestras abuelitas ellas son los que lo inventaron se necesitan sus ingredientes como es el verde el queso y los huevos o sea no es mucho y sal y esas cositas que es a su gusto El tigrillo no puede faltar la taza de café es el complemento del tigrillo turista que vino a Saruma y no probó el tigrillo no conoció a Saruma Dígame la verdad ¿cuántos tigrillos usted se come? Uy muchos siguiendo nuestro recorrido llegamos a la mina turística El Sexmo ubicado a 15 minutos desde el centro de Saruma esta mina fue una de las primeras donde cientos de obreros trabajaban en ella pero hace varios años dejó de funcionar y se convirtió en un atractivo turístico invitando a las personas a que puedan entrar y recorrer una mina real con un guía en el sitio La única mina que está habilitada para turismo y sobre todo por la historia que tiene la mina que es una mina muy antigua que data del siglo XVI estamos hablando que tiene 500 años de antigüedad tener la sensación de estar bajo tierra siempre los turistas se van muy impresionados siempre dicen me conversaron de las minas de las minas pero lo que yo quería es estar dentro de una mina Otro de los lugares donde cientos de turistas nacionales y extranjeros lo visitan es el santuario de la Virgen del Carmen esta iglesia fue construida gracias a los mineros ganaderos agricultores y la comunidad entera que aportaron económicamente entre los años 1912 hasta 1930 para construir esta iglesia que se encuentra en el centro de Saruma la calidez de su gente es parte de la esencia de Saruma acompañado de un viaje colonial por algunas de sus calles ofreciendo a las personas que lo visitan una estadía inolvidable para compartir entre familia y amigos les contamos que John Alfred Tinniswood a sus 111 años recibió un Guinness World Record es decir un premio Record Guinness por ser el hombre vivo más longevo del mundo escuché esto John nació en Inglaterra el 26 de agosto de 1912 pocos meses después del hundimiento del Titanic conozcamos su historia John Tinniswood nació en Liverpool Inglaterra el 26 de agosto de 1912 pocos meses después del hundimiento del Titanic y este es el momento en el que le entregan oficialmente el certificado que lo acredita como el hombre más longevo del mundo ni más ni menos que el Guinness Record con algunas dificultades para oír bien el señor Tinniswood dice que en realidad no es mucho lo que ha hecho para llegar a su edad a sus 111 años asegura que cualquier cosa que una persona haga en la vida debe hacerla de la mejor manera posible esa es una de las lecciones que según él le deja su larga existencia el señor Tinniswood vivió dos guerras mundiales y sirvió en el ejército británico en la segunda es contador jubilado tiene varios bisnietos y nunca ha fumado muy rara vez bebe alcohol pero quizás lo que le dio resultado para superar más de 11 décadas es que ha sido muy equilibrado en lo que hace según dice 111 años entonces John Alfer que ha sido pues acreedor a este récord Guinness toda una historia larga larga historia con esto le ponemos una pausa a las noticias de la comunidad y de la emisión nacional de 24 horas sigan sintonía de Tele Amazonas regresamos a las 8 de la mañana buen día